Línea, hola Dani, ¿cómo andamos? ¿Bien? Hola Martín, hola equipo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Qué linda mañana, ¿no? Una hermosa mañana, la verdad, una hermosa mañana para no ponerse nervioso, que veo gente nerviosa, digamos. Sí, me imagino. No faltan, no faltan. Claro. ¿Por qué se tendría que poner nerviosos? Dani, ganó Argentina, el día espectacular, el día de feriado. Y porque, por ejemplo, la hace, porque la pusiste baliza, ti, 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 y todo así. Ah, cuando manejan, y sí, ya la gente está muy bien. Claro, y el que no se puso nervioso hoy, hace 15 minutos, es un colectivo muy grande que venía por 9 de julio. Sí. No, por Córdoba, en realidad, dobló aquí. Por 9 de julio. Hizo esto y no pudo, porque aquí, en este lugar donde dice prohibido estacionar y detenerse las 24 horas, había un vehículo. Pero viene acá prácticamente... Claro, el cordón rojo. Sí. Claramente es un impedimento para estacionar. Claro, y ya estaba agarrando toda la parte del vehículo, casi donde cruzamos, digamos, ¿no? Creo que hay una foto que mandaste, ¿no? Sí, mandé una foto y era bocinazo, porque prácticamente el colectivero quedó, quedó prácticamente cruzado. Sí. Y los que venían por 9 de julio, los que venían por Córdoba y Doblar, no podían, empezaron a los bocinazos, y le pedían a los policías pobres que ellos estaban custodiando, que cortaran el tránsito, pero ellos no pueden... Tienen una función específica y no pueden abandonar. Claro, entonces, lo que pasa es que no hay, digamos, por acá, por la zona hoy, personal de tránsito. Nico, fíjate si nos ponés la foto del auto que está obstaculizando ahí. Hay que aclarar, Dani y Martín, que si está el cordón rojo, no se puede estacionar, no es que vos parás ahí, ponés baliza, no, un ratito bajo, y dijo, no, 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 nada. Pero aparte creo que dejó cerrado el auto y se fue, ¿no? Sí, dejó cerrado el auto y se fue. Después, cuando vio tremendo, vamos a decir, tremendo quilombo, vino corriendo, y cuando se hizo el sota, agarró el auto, abrió y se rajó, prácticamente. Pero ya la oficial, la policía, estaba ya a los teléfonos a dos manos para que venga, porque... Claro, tremenda multa se va a comer, claramente, porque con la forma en que lo identificaron al vehículo, con patente y todo, ya está. Totalmente. Además, ahora está la ordenanza que permite precisamente este tipo de multas, que trabajan no el inspector en el lugar... Tengo entendido que también el sistema de cámaras de la municipalidad colabora con eso, cuando, por ejemplo, firman un auto estacionado en algún lugar inconveniente, registran, congelan y automáticamente envían la información al tribunal de falta, ¿no? Sí, señor. Totalmente. Bueno, una de las cuestiones que se da, hay muchísima gente que está saliendo, Martín, está saliendo a comprar, vimos por Peatonal Junín, y los cajeros automáticos están... Ahí veíamos el cajero del Banco de Nación y en frente, o sea, a sacar la plata hoy viernes, porque no sabemos, como no hay actividad bancaria, puede ser que cuesten en recargar los cajeros, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente puede haber bastante inconveniente con eso, con la reposición de dinero. Y lo que sí podemos observar en una de las calles más transitadas, como es Peatonal Junín, Martín, la gente prácticamente se agolpó, si bien no es que llevan grandes, no hacen grandes compras, pero sí un regalito, y lo que yo veo mayoritariamente es ropa, chiquititos, ropas así, paquetitos. Mirá, acá tenemos un, decimos, pantalón y blusa, 15.000, casi 16.000. Ventivos de fiesta, 6.900, casi 7.000. Ventivos de fiesta porque, bueno, ahora se vienen las recepciones también. Claro, es bastante carito, que es casi un ambos, está casi alrededor de 100. Es que, ¿cómo saber qué es caro y qué es barato con esta economía? Sí, no sabés qué, exactamente. A propósito de regalo, el otro día una amiga me dice, córtenla ya con el Día de la Madre, que nos tienen que regalar ropa de mujer, nosotros también comemos picada y también tomamos vino, así que sí. Y también salen. Claro. Sí, sí, sí. Lo único que salí que se me escapó, porque le quería preguntar en cuánto lo hizo, es una heladera. Ah. Acaba de salir una heladera. ¿Una heladera hoy? No, iba con gente atrás. Claro, no te vayas a olvidar que, independientemente de lo cara que puede ser, está la necesidad. Por ahí te quedás sin heladera, ¿y cómo haces? Claro. Sacá de la heladera. Claro. No sé si lo están haciendo en 6 o en 12, pero bueno. Es muy difícil las 12 cuotas. Ayer lo decía Masochi. Sí. Hoy estas 6 cuotas se pueden dar. Mira, recién Juan Martínez subió una foto al grupo respecto de egresados. Ambo, 89.000 pesos. Camisa, 29.000 pesos. Saco, 69.000 pesos. Podés pagar en 3 o en 6 cuotas sin interés. ¿El tema cuál es? Que hoy sale esto, dentro de una semana, o sea, nos seguimos quejando de que está alto, pero dentro de una semana sigue subiendo y subiendo y subiendo y todavía falta para la fiesta de egresados y muchas veces este tipo de cosas se planifican, qué sé yo, 20 o 30 días antes. En el peor momento de la economía porque se vienen las elecciones. Dani, te mando un abrazo y gracias por tu aporte. ¿Qué? Abrazo Martín y si no, me vuelvo. Feliz Día a la Madre, a Teres también, a todas las madres. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Dani. Saludos a tu señora. Un gran abrazo. Bueno, no, gracias. Gracias.